pauta. Ocho con cuarenta y tres estamos de regreso ya, se encienden las cocinas, se siente el olor a ajo en la cocina. Los computadores. ¿Y los computadores? Sí, no, 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 versus lo otro en lo absoluto, porque vamos a hablar con el hombre cocina de este programa, pues, con Joel Solorza, chef, director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, que nos muestra que la cocina es mucho más que lo que estoy diciendo en todo caso, es más que sartenes y sofritos. ¿Cómo está, Joel? Muy buenos días. Hola, Joel. Muy bien, gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Joel. Gran fin de semana para todos. Igualmente para ti. Tenemos ruido de de cocina de fondo. Sí, Joel. Vamos a hablar del del día de la cocina chilena, que ya se viene. Así es, el quince de abril, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se instauró el día de la cocina chilena. Yo siempre tuve una mirada, y y debo reconocerlo, a bastante rara al respecto, porque yo siempre planteaba que era difícil, de alguna manera, poner las cosas por un decreto. O sea, nosotros pensaba yo en ese en ese en ese tiempo, ¿no es cierto? debiéramos estar permanentemente preocupados de la cocina chilena. Hoy día me doy cuenta de lo errado de mi pensamiento en ese momento, porque efectivamente tiene un valor muy, muy, muy grande, en que el Estado asuma también una responsabilidad con uno de los elementos de la cultura más importante de un país, ¿no es cierto? Que es la gastronomía. Hay países, y tenemos ejemplos increíbles, países europeos, como Francia y España, otros, ¿no es cierto?, hoy día Perú en el mundo, que han logrado hacer de su gastronomía, de su turismo, la fuente más importante de ingreso de sus países, ¿no? Entonces, cuando nosotros, la hotelería, el turismo y la gastronomía, antes de la pandemia, ocupaba el cuarto lugar del PIB, del país, de los ingresos del PIB, no deja de ser interesante que esta actividad cada vez vaya teniendo mayor repercusión en nuestro país como un elemento de creación de riqueza, por decirlo de alguna manera. Este es el valor de la cocina, para Chile, pareciera que nos faltara, te lo digo, porque hace justo hace poco veía un estudio que hablaba sobre las mejores cocinas del mundo, y siempre aparece Perú, aparece Perú, para la gastronomía, hay gente que que cruza el mundo por ir a disfrutar de algunos platos distintos allí en Perú, ¿cierto? Pero Chile nunca aparece, aparece, he visto ranking de platos, tampoco aparece Chile, entonces, parecería que fuéramos muy pobres en eso, no sé qué nos falta. Sí, es que somos muy pobres en eso, y te quiero contar porque yo ahí tengo una teoría, una teoría que hasta ahora ha sido bastante aceptada y no ha sido discutida tampoco. Discutida me refiero a que hayan aparecido otras voces que digan, oye, no, eso no. Yo planteaba hace años atrás que nuestro gran problema, a diferencia de Perú, por ejemplo, es que ellos reconocen su gastronomía desde su nacimiento, y quieren su gastronomía, y se sienten dueños, como ocurre en México también. En México, la gastronomía es un elemento, no es cierto, que es parte de la cultura, o sea, uno no puede ir a México sin comer, la cocina mexicana, sin meterse en su música, sin meterse en ese tipo de cosas. Bueno, nosotros piensa tú que hasta hace veinte años atrás todavía nos avergonzamos de nuestra cocina, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a mi casa llegaba un amigo importante de mi papá que venía de otro país, mi mamá decía, ¿cómo le voy a dar panchuca a este caballero? Charquicán, no sé. O ¿cómo le voy a dar charquicán? Entonces, si era italiano, lo llevábamos al due torri, a comer, como si le estuviéramos. Más encima. No, o si era de otro lugar, no es cierto, lo llevábamos. Entonces, claro, porque nuestra cocina durante años fue considerada cocina de pobres, ¿no? Cocina de rotos. Entonces, la cocina chilena estuvo exiliada en en la pobreza. Entonces, de ahí, la cocina chilena se 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 esconde en lo que llamamos las famosas picadas, que eran lugares sin manteles, sin piso, medias cochinitas, ¿no es cierto? Y encontramos picadas notables que hasta el día de hoy nos resuenan, ¿eh? El guatamarilla, el manchao, las viejas cochinas, la negrita, te fijas, incluso los nombres. Juan y medio, el hoyo. Juan y medio, el hoyo, ¿no? Esas son más recientes, incluso hoy día, gracias a Dios, siguen perdurando. Oye, ¿no? Durante muy. Sí. Quería preguntarte una cosa, que además de lo que tú estás comentando, de la pérdida o esta vergüenza que equivocadamente se sentía en el país o se siente todavía en el país respecto a la cocina chilena, hay otro problema que quería preguntarte si es que lo compartes o no, y tiene que ver con que cada vez se va perdiendo la el paso del conocimiento de aquellas mujeres particularmente que sabían hacer platos chilenos. O sea, hoy día un poco en la ruralidad de nuestro país, evidentemente, que a la señora que le queda bueno el pan amasado, el el chancho en piedra, el pebre, el poroto granado, que es mi plato favorito, etcétera, etcétera. Ese tipo de recetas todavía uno encuentra en el campo, pero aquí en la ciudad no es algo que se vaya traspasando de generación en generación para las pocas personas que en la ciudad saben cocinar la cocina chilena. Mira, diste, diste en un en un tema que es un clavo, o sea, es vital entenderlo. Fíjate que para redondear esto te voy a contar que yo planteo que a diferencia de otros países, ya a diferencia de Europa, nosotros provenimos de una burguesía bastante ignorante, que es una burguesía de la tierra y del del de la minería en nuestro caso, ¿no es cierto? En donde ahí se ganaba la 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 lucas trabajando la tierra, pero no era una burguesía ilustrada, por ejemplo, como en Francia o en Europa o en Perú incluso. Piensa que yo era mi reinado. Claro. Cuando nosotros todavía no éramos nada. Entonces, desde ahí es entender culturalmente lo que la gastronomía significaba y la defensa del conocimiento de aquello, como tú lo acabas de mencionar, es vital. Por eso hoy día las organizaciones de chef, los cocineros en movimiento, la la ACF, no es cierto, el Etock Blanche, están preocupados del rescate y de ir a conversar con esas mujeres precisamente. Por eso los cocineros en movimiento, por ejemplo, se van a guillones a trabajar en la isla con las mujeres huiquiches, otros están en el norte, otros están en el sur, en la Patagonia. En fin, porque ese rescate es vital para lo nuestro y no solamente de mujeres que cocinan, sino que de las algueras, de las recolectoras en los bosques. En fin, ahí hay un trabajo que es maravilloso. Ahora, ¿cuál es la cocina chilena? ¿De dónde viene la cocina chilena? La cocina chilena se forma de tres grandes aspectos, de tres grandes bases, ¿no es cierto? La primera, y yo diría tal vez la más importante, es el aporte de los pueblos originarios. Y cuando me refiero al aporte de los pueblos originarios, me refiero fundamentalmente a los productos que hay en nuestro país, ¿no? Ya las formas de hacer, a las formas de cocinar. Piensen que la cocina chilena es una cocina lenta, es una cocina de tiempo, en donde las mujeres tenían el tiempo, no es cierto, para hacer el pasito amasado, para tener la olla hirviendo durante horas, para que la carne, no es cierto, te caballe. Porque piensen también que hasta 50 años atrás, todas las carnicerías, o el 90% de las carnicerías que habían en Chile, eran equinos, ¿no? Y esa es una influencia del pueblo mapuche, sin lugar a duda. Bueno, la otra gran influencia en la llegada de los españoles, y esta fusión, ¿no es cierto?, de conocimientos que ellos traen con su aporte, con su, con su, con todo lo que ellos traen. Por ejemplo, un plato elemental, yo diría, básico en la cocina chilena, tal vez uno de los que a mí más me gusta, porque, porque es transversal en todo el país, es la cazuela. Y digo esto porque yo he comido cazuela, hasta de langosta, en Juan Fernández. No. Sí, en un bote. No te lo puedo creer. Los viejos pescan una langosta, la sacan. No. No. Tienen agüite mal, un jueguito, la meten ahí, papita, zapallo, porotito, ¿verdad? Es la cazuela más cara y más rica que he comido en mi vida. O sea, Joel, ¿no? Solo de pollo o de vacuno. No. He comido. Uy, hay una del norte, una vez me mencionaste una del norte que tenía una, unas cosas que salían en el, no sé, era una muy rara la que tú me mencionas. Llama, he comido en el norte de llama, por ejemplo, de cordero con luche, de, de, de mariscos en, en quellón, ¿no? En fin. Oye. Es un plato transversal. Ese plato deriva de un plato que trajeron los españoles que se llamaba la olla podrida, ¿no? Entonces, la olla podrida era un plato de la resistencia, digamos. Ahora, no sé por qué el nombre, ¿no? Pero ellos echaban ahí todo lo que encontraban, lo cocinaban y daban un plato sustancioso, rico, con mucho sabor. Bueno, y desde ahí deriva nuestra cazuela. Por ejemplo, yo tengo, sí, perdón, me quieres preguntar. No, 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 que estamos, estamos sobre la hora, yo sé que es el quince el día, vamos a alcanzar, yo creo que esto tiene que ser la, la parte uno, no puede ser todo lo que hablemos en la cocina chilena, porque mira, mira cómo vamos, vamos embalados, y falta mucho todavía de qué hablar. Solo te quiero hacer una pregunta para cerrar, Broche, viene llegando, viene llegando un finlandés, ¿qué plato le sirves hoy? Te dicen, Joel, hazle un plato, hazle un plato, muéstrale el chile en un plato, ¿qué le haces? Lo llevo, lo llevo primero a Valparaíso, ¿no es cierto? Hablo con los cocineros del mar ahí, y le preparamos platos de pesca de roca, que hoy día está, lo hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Porque son pescados que un finlandés, ¿no es cierto? Con el conocimiento que ellos tienen, va a poder degustar de forma increíble, porque ¿cuál es la característica de un pescado de roca? No es cierto que se alimenta de los pequeños moluscos que están, entonces, sabe a camarón, sabe a langosta, sabe, tienen sabores increíbles esos pescados. Dejemos eso como parte uno, la próxima semana yo creo que vamos a mandar ahí pisando Semana Santa, probablemente, así que ahí nos vamos, nos podríamos ir por ahí, y vamos a hacer parte dos, la única manera porque aquí nos quedamos cortos. Listo, te damos un abrazo, Joel Solorza. Estén muy bien. Gracias Joel, buen fin de. Reconocido chef y académico, un abrazo grande, que estén muy bien, noche cincuenta y cinco. Estén muy bien, adiós, querido. Resumen informativo en Radio Pauta. En micrófono abierto de Radio Pauta, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a las concesiones, y las concesiones, y las concesiones, y las concesiones.